El Ford Bronco Sport recibe una edición especial y un paquete totalmente nuevo. La edición especial Freewheeling revive una versión de los años 70, mientras que el Black Appearance Package agrega nuevos acabados en negro. Atención amantes de los puristas, reviviendo la versión Freewheeling que en los años 70 decoró los F100, F150, Bronco, Econonline y otros con gráficos en rojo, naranja y amarillo, el Ford Bronco Sport Freewheeling es acompañado por el Black Appearance Package como las más recientes adiciones a la línea de este SUV en territorio norteamericano. Al igual que con los mencionados modelos de hace unas décadas, la edición especial Ford Bronco Sport 4wheeling recibe unos gráficos reflectivos en colores naranja, amarillo y plateado en los costados y en los rines, así como un nuevo acabado en plateado para la parrilla y la palabra Bronco el techo en negro. Para el interior del Ford Bronco Sport Freewheeling los trepezados y paneles en negro y gris son combinados con líneas en rojo, naranja y amarillo, costuras en rojo y amarillo y algunos apliques en color rojo. No podía faltar tampoco una placa especial en la consola central que lo reconoce como una edición llamativa y especial. El Black Appearance Package por otro lado para el Ford Bronco Sport dice estar inspirado en los cielos nocturnos y por lo tanto integra una serie de acabados oscuros y negros. La parrilla es en color color black con palabra Bronco en dos tonos oscuros. Los rines de 17 pulgadas son negros mates, el techo es en color negro y en el capo se incluyen gráficos también en negro. El Ford Bronco Sport Black Appearance Package 2024 también incorpora los emblemas en negro y al interior de la cubierta de Lightbar tiene el emblema Bronco en color negro. Tanto este como el Ford Bronco Sport Freewheeling están basados en la versión Bike Bend que ya están disponibles en Estados Unidos. la parte de la cubierta de Lunes! «¡Qué pedazos es construir una estrella llave! ¡Esta es la necesidad! ¡Esta es la Guardia Baja! ¡P repete! ¡Esta es la existencia! ¡Esta es la